¡Aplausos! Y pensé, esto ya no puede ser Y me echo de Netflix ¡Eh! Me echo de Netflix También tengo el Jumbi Y tengo el Waki TV Y me dan las seis de la mañana Y sin dormir ¡Eh! ¡Eh! Me echo de Netflix La del Breaking Bad Me la vi de un tirón sin pestañear Te juro que vi Las cinco temporadas sin ver Y ahora veo la de Stranger Things Hecho de Netflix ¡Eh! 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 Me echo de Netflix También tengo Jumbi Y tengo el Waki TV Y me dan las seis de la mañana Sin dormir ¡Eh! Me echo de Netflix Hecho de Netflix Hecho de Netflix ¡Eh! ¡Eh! Hecho de Netflix Hecho de Netflix Hecho de Netflix ¡Eh! 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 ¡Eh!